Música 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 Amorita Te vende yo a Aité Uy, por Aité va a clave el monotín Se que esta de indero Esa va a ser pa'l pero Va a ser ese voto en mi Con la viaja Fuego sendí de a la jata Si el corazón fue a prender El juego en mi Eta hará y con el coseñe Acuabegando llevo a imábarase Uy Música 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 Música